Eucaliptos, ¿cómo están funcionando las clases de natación, Vladi? Buenas tardes, Víctor Hugo. La natación, pues como estás viendo, hay gente muy interesada, especialmente en las tardes, para que las personas mayores, las personas de edad de niños puedan aprender a nadar. Entonces, la escuela está dirigida por un profesor específico para que los niños puedan empezar a nadar. Vamos a pedir un saludo para May Quillacoyo. Bien, acá estamos en la escuela de natación Eucaliptos, impartiendo clases de natación. Estamos con los niños de inicial, intermedio y avanzado. En la parte inicial, los niños empiezan a cambiar de medio, del medio terrestre al medio aquático. Y empezamos con la parte inicial, con la ambientación. Luego la parte de ambientación, luego pasamos a la parte de intermedio, que es la parte donde ya empezamos a hacer la patada, la flotabilidad. Y luego, las partes cortas, que es la parte de avanzada, donde ya aprenden a nadar. Vamos libre y espalda, ya. Vamos, cíntalo, cíntalo. Vos, 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 vos. ¿Cuáles son los horarios que tienen? Los horarios, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sí. Se tienen varios cursos, entonces. Sí. Exactamente todo el día. Todo el día. ¿Y hay desestabilidad de los niños? ¿La gente ya está respondiendo? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que los niños que van a aprender, incluso van a participar los Juegos Curitacionales. Muy bien, felicidades, éxito. Listo, gracias. Gracias. Gracias.